Se va yendo la tarde y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, lunes 6 de febrero de 2023, anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, arrancamos el inicio de la noche acá en el Boulevard del Río, en Bellas Artes, al frente de la alcaldía, con las rutas tradicionales, se encienden las luces acá en la ciudad de Cali, iniciamos este inicio de esta nueva noche acá en el centro histórico de la ciudad y lo terminaremos allá en Siloé. Anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé, donde terminaremos este anochecer que hemos arrancado aquí en el centro histórico de la ciudad, hoy lunes 6 de febrero de 2023, en el día número 47, desde que cesó la operación del cable aéreo de Siloé. Se van asciendiendo malas luces de las motos, de los carros, de los servicios públicos, de las vías, hoy lunes 6 de febrero de 2023. La tarde se va yendo y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, lunes 6 de febrero de 2023. Lentamente se va yendo la tarde y le va dando paso a la noche. Hoy 6 de febrero de 2023. Con las rutas tradicionales, la Bretaña, la Bellagüeva, la Lavea. Hoy es lunes 6 de febrero de 2023. Bellas Artes, se extienden las luces de Bellas Artes. Bueno, vamos hacia el parqueadero a recoger la moto para irnos hacia la barra de Siloé y así terminar el inicio de esta nueva noche de hoy, lunes 6 de febrero de 2023. Desde el centro histórico de la ciudad de Cali, iniciamos esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé. La tarde se va yendo lentamente y le va dando paso a esta nueva noche. Las loras van circulando hacia sus nidos. Nos vemos en Siloé para terminar este anochecer de hoy 6 de febrero de 2023. Bueno, llegando al centro histórico de la ciudad de Cali, hoy lunes 6 de febrero de 2023. En el inicio de esta nueva noche, anochecer que iniciamos en el centro histórico allá por Bellas Artes y que continuamos en este momento acá en el techo del Museo Popular de Siloé. Hoy lunes 6 de febrero de 2023 con la estrella de Siloé iluminando. Y ya cayendo la noche de hoy, lunes 6 de febrero de 2023, en un anochecer más acá en la ciudad de Cali. Teníamos 25 grados centígrados allá en el centro histórico. Aquí está ventiando más fuerte. Tenemos 24 grados centígrados con amenaza de lluvia para las próximas horas acá en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la barra de Siloé. Este es un anochecer de hoy, lunes 6 de febrero de 2023, desde el techo del Museo Popular de Siloé. Todavía no se va el sol definitivamente, pero ahí estamos en el inicio de esta nueva noche. Anochecer que arrancamos allá en el centro histórico de la ciudad de Cali, por el lado de Bellas Artes, por el lado del CAM, por el lado del Puente de la Cervecería, y que estamos culminando en este momento en el techo del Museo Popular de Siloé. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. Recuerden que hoy fue el día número 224 de esta pandemia sin emergencia sanitaria y el día 47 desde que, perdón, el día 27 desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloé. Ya no nos resta, sino decirles a ustedes que pasen una buena noche. Nos vemos mañana con más videos, pero en caso de que hoy se presente alguna de todas las riesgos físicas comunes, algún informe especial para todos ustedes. Chao, chao. Este buen anochecer acá en la ciudad de Cali.